Báilalo El Dancin' Loco with the flow Bum 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 Pégate Sí Sígueme Dale Quiero, quiero verte bailar Fuego Que quema Traigo a la razón pa' gozar Y viene Haiti quemando otra vez Bailando, gozando hasta amanecer Todo el mundo rompiendo baldosas de pie Dime qué pasa, qué es lo que es Hey, vamos, jala Hey, vamos, jala Everybody Hey, vamos, jala Conmigo Hey, vamos, jala Jalando todo el mundo Jala, 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 jala Sigue jalando, jala, 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 jala. Bailalo, 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 bailalo. Everybody dancing, loco with the flow in the boom, 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 boom. Bailalo, 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 bailalo. Everybody dancing, loco with the flow in the boom, 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 boom. Pégate, sígueme, dale, quiero, quiero verte bailar. Conmigo, juego, calor, que quema, rego la sozón pa' gozar. Mete el flow, moviendo cadera, de izquierda a derecha sacando candela. Zumba que zumba, suena que suena, moviendo cadera. Hey, vamos, jala, todo el mundo. Hey, vamos, jala, everybody. Hey, vamos, jala, conmigo. Hey, vamos, jala, jalando todo el mundo. Jala, 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 jala. Sigue jalando. Jala, 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 ajala. Oh, hi! Suelta la obra Pégate, sígueme, quiero, quiero verte bailar Fuego que quema, traigo a la razón pa' gozar Y viene Katie quemando otra vez, bailando, gozando Hasta amanecer todo el mundo rompiendo baldosas de pie Dime qué pasa, qué es lo que es Hey, vamos, jala, conmigo Hey, vamos, jala, jalando, todo el mundo Jala, 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 jala Sigue jalando Jala, 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 jala Hey, Yenesh Suelta la obra Báilalo, 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 báilalo Everybody dancing loco with the flow Bum, 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 bum Báilalo, 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 báilalo Everybody dancing loco with the flow Bum, 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 bum Gracias por ver el video.